Nos regala su nombre Ricardo. Ausencio Palacio, viceministro de Asuntos Indígenas. Señor viceministro, su mensaje a la mujer indígena al celebrarse hoy el Día Internacional de la Mujer Indígena. En el día de hoy nosotros hemos acompañado en el marco del Día Internacional y Nacional de la Mujer Indígena el proceso de un taller, un foro, donde se ha establecido, os dicho, el tema de aspectos políticos, económicos, sociocultural, ambiental, que guarda relación con las mujeres indígenas. En este día también hemos escuchado de las mujeres que han sido poco visibilizadas en el plan de desarrollo. Entonces en ese marco también nosotros hemos creado la mesa de trabajo para que las mujeres, nuestras mujeres indígenas del territorio de la República de Panamá, nos dé la recomendación sobre los aspectos políticos, económicos, hasta incluso sobre las reformas constitucionales, a fin de que sea considerado en el debate que se va a hacer sobre estas reformas constitucionales y también en el marco del plan de desarrollo de los pueblos originarios que se consultó. Pero hemos estado también ampliándolo desde el nivel académico, universitario y a las mujeres sus recomendaciones sobre ese plan de desarrollo de los pueblos originarios de Panamá. ¿Los resultados de las reuniones que ha tenido el Viceministerio de Asuntos Indígenas en los diferentes puntos referentes precisamente al plan de desarrollo de los pueblos originarios? Nosotros hemos recorrido el pueblo Bribri, el pueblo Naso, el pueblo Mobe, el pueblo Cugle, y en el recorrido hemos consensuado un equipo de trabajo que nosotros lo hemos llamado mesa de trabajo. Son ellos ahora que van a recomendar los aspectos que considera sea parte del proceso del plan y igual en los otros aspectos, por ejemplo, la mendicidad, la migración y otro aspecto que guarda relación con la población indígena de Panamá. Señor Viceministro, en el asunto de las reformas constitucionales, ¿la población indígena está integrada en los procesos? ¿Hay quejas de que hay un vacío en la parte de la población indígena de Panamá en las reformas constitucionales? Precisamente en la reforma constitucional de la propuesta que se va a discutir en la Asamblea no recoge toda la aspiración de la población indígena. Por eso la mesa tiene que analizar y dar recomendaciones a fin de que los diputados puedan incorporar o adicionar artículos que tendrían que ver con un capítulo para la población originaria del país.